¡Ajá! ¡Chú! ¡Porta! ¡Ishusco! ¡EddyMV! ¡Echa la ley, echa la trampa! Podéis hablar de mí, que yo vivo al margen Quizás pórtanos más que otro personaje Me muestro sin máscara ni maquillaje Tu traje no esconderá tu mala imagen Imagínate de qué soy capaz Te puedo ver el alma a través del disfraz Subirás hasta arriba aunque será fugaz Te gusta buscar guerra hasta en tiempos de paz Ya tengo 26 años Llevo más de 10 escalando peldaños Mostrando finismo solo te haces daño Es extraño, tú llevas lo mismo siguiendo al rebaño ¡Echa la ley, echa la trampa! Lo sabéis, yo dejo mi estampa Vosotros os estamparéis Vivo en las sombras, no me apellido Grey Soy lo que necesites como Gotham y Bruce Wayne Me lleno con llenas libretas Yo escribo palabras, tú las interpretas Me sigo desde las maquetas Mi orgullo es como el de un Sayana Al que llaman Vegetta V de vendetta, V de victoria V de vergüenza que me da tu trayectoria Escoria Vete a comer pollas de Youtubers Yo voy a partirlo junto a Isusco y Eddie MV Buscan mi victoria cuando no logren pararme Muchos lo intentaron y han poniendo de mi parte No logro entender como es que aún siguen en el juego Si su mierda solo es mierda y va cargada de veneno Creen saberlo todo pero nunca saben nada Creen que todo llega si otros llegan a la fama Creen que son reales por finir tener un drama Y nada es como esperaban Me sobran estrofas para despertarte algo Soy como un jinete cuando entro te cabalgo Llevo poco recorrido para tan buen resultado Y tantos de los que presumen se consumen cada vez que canto No puedo dejar de alejarme de tus mierdas tan vacías Es como sentir a Dios y follar sin alegría Marco un tanto por las cuadras y sabes que por cada paso Desterrea más de una guarra Nadie dijo que el camino fuera fácil Pero nunca imaginé que la esclava era tan ágil Ya no siento esa presión que me destrozaba por dentro Pues ya pude comprobar en qué nivel estaba el resto Me da igual lo que susurren Me da igual lo que tus críticas duren Tan solo quiero rodearme de quien no mienta ni dude No necesito tu clemencia No eres el más indicado para dar lecciones de ética Tampoco me sobran modales Pero viviré con ello Puedo castigarme en vida y perdonarme en el infierno Tengo a quien merezco al lado Sé que cuando caiga muerto mi recuerdo no será olvidado Soy y sigo siendo como quiero ser No he dejado ni un momento de acordarme de donde empecé Y he alcanzado lo que quiero hasta el momento Y vengo con Isis que importa a levantar tu templo Buscan mi victoria cuando no logren pararme Muchos lo intentaron y han poniendo de mi parte No logró entender cómo es que aún siguen en el juego Si su mierda se los pierde y va cargada de veneno Creen saberlo todo pero nunca saben nada Creen que todo llega si otros llegan a la fama Creen que son reales por fingir tener un drama Y nada es como esperaba Tengo mucho por hacer y poco tiempo Prometí no parar y nunca rompí un juramento Mi ingenio es un insulto a tu falta de talento Mi nombre es Isusco, buenas noches me presento Hoy mi alma hierve, cualquier tema sirve Tengo un legado que dejar antes de irme Sigue hablando mierda, no podrás pararme Tampoco matarme, tendría que morirme Tienes miedo a perder, yo tengo miedo a ganar Solo hay una persona en la vida a la que no debes fallar Y está delante del espejo por si quieres mirar Para hablar de mí primero ponte en mi lugar Soy el reloj que separa, como la foto en tu cara Tú caminando sin rumbo y sin agua por el Sahara Apuesta, trabajo, suerte, beso o arcada Esto es vida o muerte, es todo o nada Hoy me escuchan miles, pocos saben de lo que hablo A la edad de Jesucristo y escribiendo como el diablo Somos tres teoremas insímiles, mi artes Como tu estupidez no tiene límites Recuerda que la noche es larga y fría Que el camino no es tan duro si es en buena compañía Que tu vida es una mierda, por eso hablas de la mía Que tengo tanto por hacer todavía Buscan mi victoria cuando no logren pararme Muchos lo intentaron y han poniendo de mi parte No logro entender como están, siguen en el fuego Si su mierda solo es mierda y va cargada de veneno Creen saberlo todo pero nunca saben nada Creen que todo llega si otros llegan a la fama Creen que son reales por fingir tener un drama Y nada es como esperaban Gracias por ver el video No logro ningún video No logro ningún problema No logro el video No logro el video No logro el video No logro el video Y nada es como pie Gracias por ver el video